Fue electo el nuevo contralor para el municipio durante la sesión extraordinaria de ayuntamiento, contrató los pronósticos con 12 votos a favor de la bancada panista y tres en contra de la oposición, PRI y Partido Verde. Esteban Ramírez Sánchez fue designado como el nuevo encargado de esa función, que deberá de vigilar de cerca la administración municipal. Los otros participantes en la terna fueron Víctor Aguirre Armenta y Cecilio Terraza, quienes fueron votados con tres y con cero votos respectivamente. El alcalde Héctor López Santillana tomó protesta al nuevo funcionario, quien ocupó una magistratura antes en el Poder Judicial de Guanajuato y deberá hacer el proceso de entrega y recepción con el excontralor Alberto Padilla Camacho, quien estaba encargado del despacho. Esteban Ramírez no es militante de ningún partido, pero tiene una fuerte cercanía con gobiernos de Acción Nacional. Ha trabajado en varias administraciones blanquiazules, como la de Luis Ernesto Ayala, hoy síndico del ayuntamiento. Fue magistrado propietario de la primera sala civil del Poder Judicial de Guanajuato de 2005 a 2012. También fue director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobierno de 2004 a 2005 en la administración, una parte de Juan Carlos Romero Hicks. En rueda de prensa, el alcalde Héctor López Santillana defendió la imparcialidad de Esteban Ramírez y afirmó que los cinco miembros de la Comisión de Contraloría, donde hay dos de oposición, Jorge Cabrera de Encuentro Social y Salvador Ramírez del PRI, estuvieron a favor de ese perfil. Esto dijo el alcalde. Justamente todo el espíritu partidista, se generó la propuesta para el nombramiento del Contralor. Lo mismo que se fue desarrollando en un proceso en el cual estuvieron participando todos los integrantes de la Contraloría y que debo mencionar que la propuesta de la primera persona que viene propuesta por dos colegios, de notarios y de abogados en las sesiones de trabajo, todos los integrantes de la Comisión de Contraloría han expresado de manera directa y virtual su respaldo a la persona del licenciado Esteban Ramírez Sánchez. Con esto quiero especificar que tenemos hoy un excelente contrato.